Bienvenidos a Ex Radio Basar, un espacio dedicado a promover productos o servicios. En un momento comienza. Y bueno amigos, sean bienvenidos una vez más. Bienvenidos a este subprograma dedicado a la gran cobertura de fiestas de octubre a través de Grupo Promo Medios Mendoza. El día de hoy les vamos a llevar todos los pormenores de lo que se vive aquí en Guadalajara en las fiestas de octubre. Al terminar este programa continuamos con Socios de la Farándula que nos va a traer todo, todo lo que está aconteciendo en el mundo de los espectáculos. Y aquí por ello tenemos a Mabel Curiel. Mabel, bienvenida. Hola, ¿qué tal Mauricio? Pues ya se los dijo Mauricio, ya estamos aquí después de dos años, dos largos años de espera de pues por la pandemia. Mauricio, que no tenemos la oportunidad de estar aquí el día de hoy y pues ya este año estamos festejando fiestas de octubre dos mil veintidós desde el Auditorio Benito Juárez. Y como ya lo dijo Mauricio, pues ahorita vamos a dar un recorrido. Ahorita ustedes van a checar toda la gastronomía, los juegos, todas las actividades, todo para que se vengan porque esta es una fiesta para toda la familia Mau. Así es, quédense con nosotros en esta cobertura especial desde fiestas de octubre, Grupo Promomedios Mendoza aquí completamente en vivo. Yo les voy a llevar en este programa todos los juegos mecánicos, todas las tiendas, lo que se ofrece, lo culinario que ofrece fiestas de octubre. Les voy a despertar el hambre, así que váyanse preparando y terminando este programa. Mabel Curiel en vivo también desde aquí, fiestas de octubre, Fiestas de la Farándula con nuestra amiga Fátima también. Así que vamos a comenzar, Mabel. Claro que sí, no se vayan, recuerden, el día de hoy aquí se presenta María José, así es de que no se lo pueden perder porque vamos a estar nosotros desde socios de la Farándula trayéndole todos los pormenores para que ustedes no se vayan y se queden y estén enteraditos de todos los eventos que tenemos aquí en fiestas de octubre de dos mil veintidós. Así es de que Mau, pues vamos a dar inicio. Vamos a comenzar con este gran recorrido. Y bueno, pues comenzamos, continuamos aquí en fiestas de octubre. En este momento nos encontramos en nada más ni menos que en este inmueble donde se va a llevar a cabo, es el auditorio donde se va a llevar a cabo la presentación de algunas artistas. Ya nuestra amiga Mabel Curiel y Fátima llevarían a cabo todos los pormenores de lo que se está viviendo aquí en fiestas de octubre. Y aquí tenemos a toda la gente que está esperando ya el ingreso porque el día de hoy hay evento, pero no solamente está eso, o sea, también por este lado podemos encontrar algunos puestos que ustedes pueden visitar a lo largo de fiestas de octubre y de alguna manera pueden disfrutar ampliamente, ¿no? Tenemos algunos puestos que se están llevando a cabo en este, pues, gran evento que se hace cada año en fiestas de octubre. Aquí hay algo para los peques, hay algo para los pequeños. Este automóvil iluminado, el cual, pues, tiene de vivos azules, miren, muy bonito, espacial. Tiene cabida para seis personas, así que, pues, más a ratito veremos cómo lo funcionan. Para los amantes de los peluches, también aquí tenemos un puesto, este está adentro, adentro donde se presentan los artistas, ¿eh? Aquí están, pueden encontrar peluches también, o sea, que alrededor aquí pueden encontrar varios juegos que ustedes pueden de alguna manera participar. Miren, vamos a darle la vuelta, impresionante el lugar, muy amplio. Todo está hasta alrededor de lo que es el Auditorio del Palenque. Y, pues, aquí están los cartelones y, pues, más juegos para toda la familia. Es una gran experiencia, mira, aquí vamos, estamos observando otro establecimiento en donde, pues, hay más peluches, ¿no? Más peluches, el típico juego de las canicas, aquí podemos encontrar, aquí adentro, donde se pueden ganar peluches. Y encontramos desde muy temprano, miren, más peluches. Aquí es como tipo tiro al blanco, un juego de tiro al blanco, donde pueden ganar súper peluches y almohadas peluches también, dinosaurios, monos. Todo esto está alrededor de esta gran verbena jalisciense que se hace todos los años. Hay que mencionar que en este año particular, del 30 de septiembre al 2 de noviembre, está aquí, fiestas de octubre, vamos a... Ah, aquí hay más establecimientos, más peluches, más establecimientos, un tiranocero Reds por acá, de este lado, también contamos. Vamos a ver el Auditorio más cerca, vamos a ver, se los voy a narrar. El Auditorio Huelpalenque es amplísimo, aquí ya hay gente que está tomando fila para poder ingresar, más adelante serán los pormenores. Vamos a ver si podemos captar algo, sí, ahí estamos viendo cómo está de amplio este maravilloso Auditorio. Y en la parte inferior podemos encontrar cómo se están preparando para la presentación el día de hoy en la cartelera. Ahorita checamos quién vamos a tener en la cartelera. Ah, sí, María José, el día de... es el 6. Y bueno, es así como se está viviendo esta maravillosa experiencia en fiestas de octubre. Vamos a continuar con el recorrido. Acá hay tatús, no sé si sean permanentes o opcionales. Tenemos un bungee también para los peques o algo parecido con un bungee, un saltarín. Vamos a seguir caminando. O sea, vale la pena visitar fiestas de octubre en esta temporada. Ah, miren, un laberinto de espejos, un laberinto de cristales. Maravillosa experiencia donde tú ingresas y podrás vivir. Y lo bueno de ingresar va a ser cómo salir. Y aquí tenemos este bungee o este... O este puesto. Bungee saltarín. Aquí tenemos a la peque disfrutando el día de hoy con todas las normas de seguridad como se debe ser. Acá está la puerta 7, la puerta 8, donde afuera hay más puestos que más adelante los vamos a conocerlos. Y por este lado pues tenemos todo lo que se está viviendo el día de hoy. Esta es la panorámica el día de hoy aquí en fiestas de octubre. Un preámbulo antes de lo que se va a vivir en el concierto. Este concierto que se los va a llevar discutiblemente Mabel Curiel y Fátima. Más de ratito verán los pormenores de este gran evento. Así que bueno, vamos a continuar con esta bonita cobertura. Y bueno, pues estamos saliendo ahora sí de lo que es el palenque, el área de los artistas. Y está este enorme pasillo de mucha verbena. Y aquí vemos el letrero, o sea, oficial, fiestas de octubre al estilo Jalisco. Es así como lo estamos viviendo el día de hoy. Vamos a hacer un pequeño recorrido para que ustedes vean. Miren, burritas norteñas, es lo que podemos encontrar aquí. Sushi, sushi, también comida japonesa. Por acá hay guaraches que ustedes pueden llegar y consumir. Vean nomás qué sabrosura está el día de hoy aquí en fiestas de octubre. Los guaraches de pastor. Miren nada más. Una maravillosa experiencia. Y por acá tenemos burros. ¿Qué es aquí? Tacos, tacos. Aquí tenemos tacos. Si ustedes desean o les encanta. El tema culinario aquí en fiestas de octubre también hay. Este lugar, vean nomás para todos los amantes de la carne. Vean nomás el tamaño del pastor que están preparando ahí. Y por acá tenemos pizzas. Vamos por este pasillo. Este es el tema culinario, ¿no? Vamos a recorrer más del tema culinario. Esta sección es la sección de los alimentos, de la comida. Ahorita vamos a ver otra sección donde están los juegos, que sería interesante también verlos. Estos están, están colocados aquí los siete días de la semana, todo lo que dure. Y por acá churros, churros. Aquí podemos tener churros. Tacos aguayos. También aquí tenemos muchos tacos que ustedes pueden de alguna manera probar. Vean nomás. O sea que por comida aquí en fiestas de octubre y por la dieta, pues olvídense de la dieta. Porque aquí no la van a conservar para nada. Van aquí banderillas. Aquí vamos a encontrar banderillas. Este, sí, así es. Banderillas el día de hoy. Así que para todos nuestros amigos que nos están viendo, pues. Ok, práctame un poquito de tu puesto, amiga. Este, ¿qué estás ofreciendo? Mire, aquí tenemos las banderillas coreanas. Tenemos frugis de papa, ramen, originales. También tenemos las deliciosas de chetos, taquis y flamingos. Tenemos las reñudas. Todo está muy rico y de muy buena calidad. Se van a encontrar ustedes durante todas fiestas de octubre, ¿verdad? Sí, hasta finalizar la feria. ¿Cómo los pueden localizar la gente que nos está escuchando en la radio? ¿Cómo nos pueden, tienen un número local o en qué secciones? Es el local 151, este, a espaldas del foro principal. Bueno, pues ya lo saben, en el local 151 pueden encontrar estas maravillosas, exquisitas, banderillas, que hay de todo un poco, especialmente las greñudas. Que me han dicho, me han contado que son las que saben mejor. Así que, pues, muchas gracias. Y bueno, pues vamos a continuar esta cobertura. Pues, muchos puestos, burritos norteños. Aquí hay más burritos norteños. Fíjense bien que, ¡guau! Vamos a comenzar con más en esta bonita cobertura. Aquí en fiestas de octubre, más guaraches de este lado. O sea, ¿quién no ha probado los guaraches y las burritas el día de hoy? Bueno, cabe mencionar que hoy en fiestas de octubre, a lo largo de toda la semana, pues, ¡pan de soya! Aquí encontramos un puesto enorme de pan de soya. Y ahí vemos a los compañeros, ¡amase y amase pan de soya! Porque a ratitos sí va a haber montonal de gente. Y aquí, para todos aquellos que les gusta la pizza, pues aquí también pueden... Hay un establecimiento donde manejan... ¡Ah! Manejan varias cositas. Manejan pizzas, manejan también varias cosas. Tenemos lasaña, baguette... Hola amiga, platicame un poquito de tu establecimiento. ¿Qué es lo que estás vendiendo? Nosotros ofrecemos pizza, lasañas, baguettes y ensaladas. Nuestra pizza está hecha artesanalmente. Se elabora en el instante en el que la piden los clientes. Bueno, para todos los amantes de Garfier, aquí venden lasaña como le gusta a Garfier. Y bueno, vemos un gran extenso, un gran surtido de estos muy, muy suculentos que nos está ofreciendo aquí nuestra amiga. ¿Cuál es tu número de local para que la gente cuando venga te pueda localizar? Estamos en el local 137. En el local 137 ya es una obligación que ustedes puedan visitarlo. Local 137, lasaña, baguette, pizza, de peperoni, ensalada y bueno, bebidas también. Ahí está un número de WhatsApp. Inclusive se los narro para la gente de la radio para pedidos 331-294-7413. Ahí está Nostalgia Creativa. Así es el nombre de aquí, ¿quieres te lo decimos? ¿Hungar? Cusun, es un hombre turco. Ah, ¿me comentabas de su nombre? Nos llamamos Cusun, es un hombre turco. Significa tristeza profunda que es utilizada para crear arte. Por eso Nostalgia Creativa. Ah, ok. Y aparte de aquí de fiestas de octubre, ¿en qué otro lugar te podemos encontrar? Estamos ubicados en, por la Central Vieja tenemos un restaurante, Las Conchas 820. Y además el viernes, jueves y viernes estaremos en coordenada. Bueno, pues si vienen a fiestas de octubre o están en aquellos andares, pues bueno, una obligación que puedan visitar aquí a nuestros compañeros. Calidad, sabor, frescura. Así que vale la pena que los visiten. Muchas gracias. Por lo pronto, aquí en fiestas de octubre, hasta que termine. Hasta que termine, aquí los esperamos. Muchísimas gracias. Hasta luego. Seguimos caminando por este pasillo culinario que tiene fiestas de octubre. Brochetas, brochetas, aquí hay brochetas. Para aquellos que me decían que no existían, aquí están las brochetas. Así que de BB Cube y de todo este rollo, aquí vemos las brochetas. Ya se está preparando el carbón para que ustedes las puedan preparar. Así que, pues bueno, vamos a seguir caminando. ¡Ah, caray! Acá hay un montonal de cosas. Ahorita vamos a otro lugar. Miren, aquí hay más. Micheladas. Aquí hay micheladas. Y aquí están todos los cadetes. Aquí están nuestros compañeros cadetes del cuerpo de la Sedeno, policíacos. Pero aquí están. Y bueno, es el momento de la comida. Y vamos a continuar por este pasillo culinario de fiestas de octubre. Acá está el sazón de León Guanajuato. Establecimiento de León Guanajuato. ¿Sí? ¿De dónde son ustedes? De León Guanajuato. Platícanos un poquito. ¿Qué están ofreciendo aquí? Estamos ofreciendo enchiladas, guaraches, burro gigante, quesadillas, pambazos, papa rellena, platos mixtos, burritos. A sus órdenes. Aquí tenemos a la cocinera. Al sazón de León Guanajuato. Síganme en mi canal, Marielito Oficial en YouTube. Y vengan a probar el sazón de León aquí en las fiestas de octubre de 2022. Vengan, vengan y deleitense el paladar con todas las exquisitestes que aquí tenemos en el sazón de León Guanajuato. Y no se olviden suscribirse a mi canal, Marielito Oficial en YouTube. Gracias. ¿Cómo te llamas, bebé? Bueno, me llamo Mauricio. Ya no he iniciado que haga locución. Aquí lo hace el compañero por mí. ¿Qué número local es, compañero? Local es 126-127. Área gastronómica de las instalaciones de las fiestas de octubre de 2022. Vengan, vengan a el sazón de León Guanajuato aquí en las fiestas de octubre. Con Marielito Oficial en YouTube. Muy bien, ya lo saben. Entonces, es una obligación ya pasar por este local. El 126, el sazón, 127, perdón. El 127, el sazón de León Guanajuato. Donde podrán encontrar esta gran gama de exquisitos platos culinarios. Así que, pues, para que visiten. Se van a encontrar ellos en toda la temporada de fiestas de octubre. Así que, para que vengan. Muchas gracias, compañero. Para servirte. Que tengan buena tarde. Vengan, ya saben. Y suscríbanse a mi canal Marielito Oficial en YouTube. Sí, suscríbanse aquí al canal, compañero. Nos vemos. Estamos en contacto. Bueno, ya lo vieron. Continuamos con este gran pasillo culinario. Hay muchísimas cosas. Miren, acá hay Liberty Pizza. Aquí encontramos pizzas. Ya recogimos algunas. Aquí están nuestros compañeros. Aquí estamos con nuestros amigos de Pepe Tacos. Aquí nos encontramos. Fiesta Pepe Tacos de Saguayo. Tacos aquí en las fiestas de octubre. ¿Qué número de local tienen ustedes, compañeros? Los tacos de Pepe Tacos de Saguayo los pueden encontrar en local del 119 hasta el 115. Así que pueden probar un extraordinario establecimiento. Y ahorita vamos a ver las carnes, pero para que vean lo amplio que está, con todas las normas higiénicas, y también un exquisito sabor, como solamente Pepe Tacos lo sabe llevar a cabo. Y por acá tenemos, pues, tacos. Los tacos. Ok, muy bien. Dicen que por allá hay vista al mar. Ok, y acá están los tacos de aquí de Pepe Saguayo. Ah, y miren, aquí tenemos el pastor exquisito, como el día de hoy lo pueden llevar a cabo. Ya lo saben, del 115 hasta el 119, tacos Saguayo. En toda esta temporada de fiestas de octubre podrán vivir esta gran experiencia culinaria. Bueno, pues continuamos, fiestas de octubre es amplio, amplio. Y bueno, acá como que ya estamos terminando el tema culinario y vamos a empezar ya a ver los puestos de artículos que se ofrecen aquí. Pero bueno, aquí hay más. Aquí está el pirata. Tradición, pan de feria, el pirata. Vean nomás. Aquí son como unas, hay gorditas, pizzas también, nutella para los amantes de la nutella y también hay, en fin, muy muy buena. Pero acá ya estamos entrándole, acá como que ya dejamos atrás el tema culinario y ahora estamos tocando artículos. En este caso, tenis, artículos para damas, collares, dijes, ropa, camisetas, playeras, deportivas, bolsas. Bastantes artículos que pueden encontrar aquí en fiestas de octubre. Peluches, ya lo vemos. Allá existía peluches en juegos, pero aquí pues ya los pueden comprar directamente. Ah, para los amantes del anime, también hay botones en este establecimiento. Artesanal Toño y Artesanal Betty. Son estos dos locales que podemos encontrar. Por lo menos ese es el nombre que está en el local. Tazas de Sensem Seiya, de Sailor Moon. Toda la onda otaku anime. Juego del calamar, todo eso pueden encontrar. Ah, mira, para los amantes de Demon Slayer, también está aquí algunos artículos. Chimuelo, en fin, hay grandes peluches que pueden. Ah, para los amantes de Naruto, también Kakashi Sensei, ahí lo pueden encontrar. Naruto. ¿Quién es? Ah, es esta chica también. Y bueno, pues una exhortación para que vengan a visitar este local. Que también ahorita investigaremos qué número de locales. ¿Qué número de locales, amiga? M11 y M10. Esos son los números del local que ustedes pueden visitar para poder participar. Bueno, vamos a seguir caminando. Piña colada. Fresas con crema. Nombre, nombre. Y esto es solamente una parte. Ah, porque todo pues sale al auditorio. Que ya están calando los instrumentos musicales. Y por acá, pues, más, más puestos hay aquí. Más puestos aquí en las... En fiestas de octubre. Aquí hay, este, los Clamachos. Así es como se llama este local. Los Clamachos. Es otro lugar que podemos encontrar aquí en fiesta de octubre. Micheladas, botanas y algo más. Y aquí en este puesto también pueden encontrar ciertos artículos muy agradables. Este, pues, algunos alusivos. Tazas de licuadora, garrafoncitos. Hello Kitty para los amantes de Hello Kitty, las compañeras. Los Clamachos. ¿Qué número local es, amigo? Ah, el local 97 y 98. Puebla. De Puebla. Ah, ¿ustedes dónde son? De Puebla. De Puebla. ¿Van a estar aquí durante todas fiestas de octubre? Claro. Ok. Bueno, pues, ya lo saben. Ya lo saben. Aquí con los compañeros, los Clamachos de Puebla. Un saludo a toda la comunidad poblana. Aquí están los paisanos que están echándole ganas. Este, chambeando. Vean nomás si sufren. Este, y bueno, pues, una exhortación enorme para que visiten este establecimiento local número 97. Así que para que puedan visitar este establecimiento con los compañeros, los Clamachos. Bueno, ahí lo tienen. Una invitación enorme. Bueno, pues, continuamos. Fiestas de octubre es amplio, amplio. Y bueno, acá como que ya estamos terminando el tema culinario. Y vamos a empezar ya a ver los puestos de artículos que se ofrecen aquí. Pero bueno, aquí hay más. Aquí está el pirata. Tradición, pan de feria, el pirata. Vean nomás. Aquí son como unas... Hay gorditas. Pizzas también. Nutella, para los amantes de la Nutella. Y también hay, en fin. Muy, muy buena. Pero acá ya estamos entrándole. Acá como que ya dejamos atrás el tema culinario. Y ahora estamos tocando artículos. En este caso, tenis, artículos para damas, collares, dijes, ropa, camisetas, playeras, deportivas, bolsas. Bastantes artículos que pueden encontrar aquí en fiestas de octubre. Peluches, ya lo vemos. Allá existía peluches en juegos. Pero aquí pues ya los pueden comprar directamente. Ah, para los amantes del anime. También grandes peluches que pueden. Ah, para la gente una parte. Ah, porque todo pues sale a encontrar ciertos artículos. Los Clamachos de Puebla. Un saludo a todos. Vean nomás si sufren. Siete. Así que para que puedan visitar este establecimiento con los compañeros Los Clamachos. Bueno, ahí lo tienen. Una invitación enorme. Y bueno, continuamos con esta gran cobertura desde fiestas de octubre. Vamos a llevarles más información. Más todo lo que está aconteciendo aquí en Guadalajara. Así que en un momento regresamos. Y hasta aquí promueve tu servicio o producto. ¡Ex Radio Bazar! ¡Continuamos! México es el país del vino. En cada copa reluza el trabajo de miles de personas desde el viñedo hasta tu mesa. Al servirlo fortaleces las economías locales, fomentas la convivencia y abres la puerta que más personas recorran nuestras rutas en lo turísticas. Somos un país de grandes vinos y sabemos disfrutarlos. Apóyalos, conócelos y compártelos porque están hechos en México. Secretaría de Economía. Gobierno de México. Ex Radio Bazar. Ex Radio. Transmite desde Guadalajara, Jalisco, México. En un momento regresa Ex Radio Bazar. Y ya regresamos completamente en vivo a través de esta gran cobertura en fiestas de octubre. Nos encontramos dentro de este inmueble donde en unos momentos más se van a llevar a cabo grandes artistas. Así que no se despeguen. ¡Continuamos! Bueno, vamos a continuar aquí. Las muchachas. Agua natural. Para acá, Aguas de las muchachas. Local número 96. Así que también pueden disfrutar de esta riquísima agua natural. Por acá, accesorios para celulares. También podemos encontrar. Y también aquí en fiestas de octubre contamos con la presencia del Grupo Funerario de San Francisco. También es otro de los servicios. Hola, ¿qué tal, amigas, compañeras? Platíquenme un poquito sobre su local. ¿Qué es lo que ustedes están ofreciendo el día de hoy aquí en fiestas de octubre? Buenas tardes. Mi nombre es Marta Rodríguez. Estamos ofreciendo los paquetes de previsión funeraria para que ustedes ya cuenten con ellos. Y en el momento que los necesiten, pues ya no estén pensando en dónde adquirir. Ya que nosotros tenemos los paquetes más completos y más accesibles de todo Guadalajara. Entonces, con nosotros, si se afilian ahorita, les tenemos una excelente promoción. Pregunten por Marta Rodríguez, por Grace, por Maru y por Gaby, que son nuestras compañeras que estamos aquí. Vamos a estar el sábado por la mañana para que si gustan afiliarse. Aquí los esperamos. Bueno, pues ya lo saben, una extraordinaria oportunidad para visitar fiestas de octubre y también para poder contemplar algo que todos tenemos que tener por anticipación cubierto. Así que Grupo Funeraria San Francisco y San Javier es la opción en estas fiestas de octubre. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, pues continuamos con este gran recorrido que estamos disfrutando de, pues, varias cosas que viven aquí en fiestas de octubre. Es amplio, muy amplio, muchos stands. Quiero recordarles que fiestas de octubre abre desde la mañana, ¿eh? Desde la mañana, claro, claro que lo fuerte y donde toda la gente se viene a disfrutar, pues, es obviamente por la tarde noche. Cuando los artistas hacen presencia aquí en este inmueble, pero inclusive, como pueden ver, tanto para peques como para adultos, pues, aquí podemos ver. Ahorita vamos a ver, este, los juegos, solamente que ahorita no están activados los juegos, pero también les vamos a llevar más pormenores de todo lo que se está llevando aquí en fiestas de octubre. Miren este establecimiento de los charros de Jalisco oficial, miren nada más. Para todos los amantes del béisbol, especialmente de la liga mexicana, pues, hay un stand aquí de los charros de Jalisco oficial, obviamente. Así que se pueden dar una visita al local número 82, si no me falla la memoria, donde podrán encontrar souvenirs, pueden encontrar gorras, cualquier tipo de artículo relacionado a los charros de Jalisco. Así que ya lo saben, si ustedes son amantes de este extraordinario y, obviamente, tradicional grupo de béisbol, pues, bueno, aquí lo pueden vivir, disfrutar. Acá encontramos más cachuchas, arte huichol de Nayarit también, aquí encontramos tienda oficial de la triple A. Para todos los amantes de la lucha libre, aquí también tenemos la tienda oficial de los artículos de la triple A. Hay que recordar que la triple A recientemente se hizo presente aquí en fiestas de octubre, donde hubo grandes luchas. De hecho, hace unos días la tuvimos aquí presente en Guadalajara, que están de fiesta, si no me falla la memoria, están de aniversario la triple A. Y, bueno, pues, aquí en este establecimiento podemos encontrar varios artículos de la triple A, de la diversidad de luchadores que han hecho época y también de los actuales. Pues, bueno, también aquí en estas fiestas de octubre podrán visitar el stand de la tienda oficial de la triple A. Y, bueno, pues, continuamos, tenemos más, gran festival, aquí tenemos también, roste, gracias, más, gracias, fiestas de disfraces, para los perritos, todo lo que tenga que ver para tu mascota también, muchísimo, muchísimo, y playeras, máscaras, o sea, es impresionante la cantidad de locales que podemos encontrar aquí en fiestas de octubre. Miren nomás, estas playeras, para arte en playeras, así se llama el local número 69. Así que remate, bueno, proveedor de internet, y aquí, la mansión del terror, aquí estamos ya a la vuelta, vamos a bajar las escaleras y tenemos la mansión del terror. Miren nomás, aquí tenemos este ingreso, vean nomás, aquí tenemos esta mansión terrorífica el día de hoy, aquí, la mansión del terror, viene una advertencia, vamos a caminar un poco. Dice, dice, la advertencia, la zona del terror cuenta con personal e imágenes que pueden alterar a cierto público susceptible. Y, bueno, aquí encontramos una figura egipcia, la entrada y salida, esta es la casa del terror, una pesadilla es real, la mansión del terror. Miren nomás, allá al fondo, a ver si hacemos, hay unas gárgolas, una maravillosa puesta, por acá en la parte de atrás, podemos encontrar estas enormes figuras egipcias, que son parte también de la mansión del terror. Miren, todo esto es de la mansión del terror, aquí hay otro ingreso donde tiene a Michael Myers, ah, por acá está la entrada, creo, por aquí está también la mansión del terror. Bueno, pues, maravilloso, vamos a hacer más al ratito, que esté más en funciones, a ver si podemos, de una manera, poder conocer un poco más sobre la mansión del terror, que es maravilloso. Bueno, pues, bueno, pues, aquí está la mansión del terror, bueno, ándale, ya le volaron un cuerno, pero bueno, ahí está, vamos a caminar, es por micheladas, estamos subiendo por el andamio, y aquí está el stand de tequila centenario, y bueno, es impresionante la cantidad de, ah, que una librería, fíjense, para que vean que no todo, en fiestas de octubre también encontramos una librería, librería Minotauro, en el local número 46, y local 47, podemos encontrar esta librería, librería Minotauro, la cual ofrece una diversidad de libros, para todos los gustos, maravilloso este establecimiento, ya lo saben, aquí en fiestas de octubre, librería Minotauro, local 46 y 47, también podrán disfrutar, de este maravilloso, librería única, el día de hoy, hola, acá están nuestras amigas de fotos de la revolución, fotos revolucionarias, lo que están ofreciendo en el local número 45, así que fotos de la revolución, ¿qué es lo que estás manejando aquí, amiga? Aquí tomamos fotos de antiguas, muy bonitas, y baratas. Bonitas y baratas. Muy bien, excelente spot, el que nos está regalando nuestra amiga, excelente, dice ella, precio y calidad, solamente en fotos de la revolución, local número 45, muy hermosas, precisas, por todo el... Tienen unas modelos bien guapas. Modelos bien guapas. ¿Cuál es la dinámica aquí con el visitante? ¿Qué es lo que hace el visitante aquí? ¿Puede comprar la fotografía o qué otras cositas puede hacer? Pues aquí se compra la fotografía, vienen los vestimos para que pasen una agradable experiencia, y les vendemos también llaveros, dependiendo de lo que ellas quieran. Ah, ok, o sea que, digamos, llega aquí la persona, lo visten como revolucionario, y a base de Photoshop o algún otro instrumento, hacen que su fotografía sea de tipo revolucionario. Sí, así es, les ponemos un filtro para que se vea como más antigüita, y se lleven la foto y se ve muy real, así como si fuera antes de la revolución. Ok, ¿cuánto tiempo van a estar ustedes durante todo, fiestas de octubre? Sí, durante todo el mes aquí en las fiestas. Bien. ¿El horario, compañera? Pues abrimos nosotras desde las 11 hasta las 12, 1 de la mañana. Bueno, ya lo saben, una gran invitación para que vengan y tengan su foto revolucionaria, si ustedes tienen ganas de, pues, de un recuerdo, de conocer a las extraordinarias edecanes y promotoras que tenemos aquí, y muy guapas, muy guapas. Es cierto, si no viven esta experiencia, no han vivido fiestas de octubre, así que ya lo saben, fotos económicas, este... ¿Las entregan con todo? ¿Y el marco? Sí. ¡Guau! ¿Qué? Puede ser sin marco. Ah, dice aquí la compañera que puede ser tanto con marco o sin marco, pero bueno, ahí está, familiar, bonita, así que está genial. Muchísimas gracias. Continuamos por este pasillo, ya prácticamente estamos entrando en la área de juegos, ahora sí, en la área de juegos, ya se está escuchando la música, vean nada más a este hombre sombra, del señor de los anillos, supongo yo, que también invita... Ah, sí, ya le demos... Vean nada más estos juegos. Vamos ahora, obviamente, los patrocinadores aquí se hacen presentes, las cerveceras, la entrada, el anuncio de María José, aquí en fiestas de octubre, como solamente se vive una esplanada enorme, es el punto de reunión. Quería mostrarles, ya llegaremos a los... También hay bares aquí, bares muy llamativos. Hay un carrusel maravilloso que quiero mostrarles, hay un carrusel y... Vean esa... Esa ruleta, perdón, este carrusel que vemos ahí. Acá está el carrusel, perdón, ahorita lo vamos a ver. Muy amplio, vean nada más, ahorita lo vamos a conocer, déjame llegar un poquito. Maravilloso, la cobertura del día de hoy, aquí a través del Grupo Promomedio Mendoza. Vean nomás este maravilloso carrusel que se vive en fiestas de octubre. Vean donde los peques podrán divertirse, y los adultos también, un carrusel de dos pisos, es lo que vemos el día de hoy aquí. Vean nada más, es un carrusel tradicional, típico de las fiestas, también pueden venir aquí a disfrutarlo, a vivir la experiencia de este maravilloso carrusel, aquí en fiestas de octubre gigantesco, de dos pisos. Voy a hacerme un poquito hacia atrás, para que ustedes puedan disfrutar el enorme carrusel que se encuentra aquí en fiestas de octubre, y que ustedes pueden visitar en esta semana. Perdón, se me andaba cayendo el micrófono, pero aquí ya estamos completamente en vivo, a través de la señal del Grupo Promomedio Mendoza, aquí estamos completamente en vivo. También aquí, aparte del enorme carrusel, que es maravilloso lo que estamos viviendo aquí en fiestas de octubre, tenemos esta escultura también, esta escultura, que aquí los turistas aprovechan, los visitantes aprovechan, para tomarse una fotografía, alusión a la mansión del terror, que se encuentra aquí en fiestas de octubre. Bueno, pues, continuamos con esta gran cobertura, ahora estamos ingresando al área de juegos, con el logotipo del gobierno de Jalisco, vamos a bajar las escaleras principales, y lo primero que encontramos es esta sección de juegos, de juegos para todos los que encontramos aquí en fiestas de octubre, es otra sección grande, como tipo jardín, con una diversidad de juegos, carros chocones, pueden encontrar aquí en este lado. Maravilloso todo lo que se ve, en esta otra más alusivo, acá es como un altar, acá tenemos como un altar de muertos, alusivo a la casita del terror que se encuentra aquí. Y bueno, acá hay más juegos, vamos a seguir caminando, los carros chocones, que pues son muy famosos, no puede faltar en cualquier feria, los carros chocones, la vivencia de los carros chocones, y hay muchos juegos que más al ratito estarán funcionando a tope, ahorita vamos a hacer un pequeño recorrido por aquí, aquí tenemos la entrada de Flow, aquí hay un lugar para, si quieren tomarse una fotografía con alas, pues bueno, aquí es el lugar indicado, otra sección para tomarse fotografías, sí, o sea, estos murales funcionan perfectamente para que se lleven un recuerdo, este lugar es con globos, si ustedes quieren, y más allá al fondo tenemos un pulpo gigante, tal cual como se los narro, vamos a conocer de qué se trata este pulpo gigante, acá hay otro muro para que te puedas sacar una fotografía, de una nave extraterrestre que te esté llevando, ahí se puede colocar la persona, y acá también hay otro mural para que te puedas sacar una fotografía, si es que para que estés surfeando, y acá les mostraba este pulpo gigante que se encuentra en esta atracción que tenemos por este lado, y allá tenemos pues más murales, más murales que pueden, que pueden llevarse a cabo, para disfrutar, los demás juegos como que son más para adultos, un ratito más supongo yo que estarán funcionando, este es un, un muy bello jardín, en la noche se debe ver maravilloso aquí, a ver si tengo oportunidad al ratito de mostrarles, y narrárselos, en la radio, y aquí tenemos este pulpo gigante que también está, se hace presente a otro gran juego, parece como de tipo pirata, aquí están las taquillas, vamos a ver si podemos conocer más, aquí hay algunas sombrillas colocadas en esta forma, vamos a ver si más al rato podemos visitar, sin duda alguna, este stand que se encuentra aquí, vamos a subir las escaleras, maravilloso la experiencia de fiestas de octubre, vean nada más, el tamaño del carrusel que tenemos por acá, fotografías revolucionarias, que ya lo hemos vivido, hay un acuario, un acuario, sumérgete, aquí un mar de cultura para todos, el acuario Michi, también se hace presente, en este establecimiento, diviértete en la diversión, el acuario Michi también se hace presente aquí, el ingreso, y aquí también tenemos, a Megacable, Netflix, y bueno, ese ruido, el sonido que estamos escuchando, viene del auditorio, vamos a, ingresar, para, conocer un poco de lo que se está viviendo, en este inmueble, maravilloso, aquí ya antes se lo habíamos mostrado, anteriormente, como, la gente, se hace presente, se hace filita, para pues poder conocer un poco, de lo que se vive aquí, en fiestas de octubre, ¿no? Único, fiestas de octubre, como se vive, estamos, conociendo, toda la gente, que está haciendo fila, para, este, maravilloso concierto, de María José, que se va a celebrar, el día de hoy, aquí, en fiestas de octubre, desde muy temprano, ya estaban haciendo fila, para, poder, ah, miren, el, automóvil azul, el reality, en, 4D, o 3D, yo creo, ya por fin va a funcionar, una experiencia, no solamente visual, sino también, este, pues, física, bueno, ahí están las instalaciones, bueno, maravilloso, cómo se viven, las fiestas de octubre, aquí, en Guadalajara, es una pequeña probadita, de todo lo que pueden encontrar, en las fiestas de octubre, aquí, en Guadalajara, y bueno, regresamos al punto, de la casita, del terror, la mansión del terror, que ya, estarán abriendo, sus puertas, vamos a, vamos a pasar, por este lado, de fiestas de octubre, y aquí, tenemos otro establecimiento, un restaurante, le llaman, el infierno, así, así se llama, este establecimiento, el infierno, acá hay otra cervecería, y micheladas, y desde luego, el tamborazo, de Don Juan, también lo pueden encontrar, aquí, en fiestas de octubre, aquí, puede, se vive, momentos maravillosos, de aquí, aquí estamos hablando, de las, tequileras, y aquí, está otra sección, de juegos, que se vive, en fiestas de octubre, es grandísimo, es muy amplio, fiestas de octubre, y miren que el día, en este año, no solamente, fiestas de octubre, va a estar aquí, en el auditorio Benito Juárez, sino que también, se va a llevar a cabo, en otros puntos, de Guadalajara, en algunos parques, emblemáticos, también se va a llevar algo, de fiestas de octubre, no solamente, aquí, como tradicionalmente, se ha manejado, y, ya estamos, llegando al área, de las montañas rusas, aquí, en fiestas de octubre, hay una montaña rusa, también, para que, allá la tenemos enfrente, ahorita vamos a, observarla, y se las narro, para la gente de la radio, atrás, donde está, todo, la verbena, más carros chocones, la torre, aquí la que estamos, encontrando, este juego, el típico, medidas de los niños, si no pasan la medida, no pueden subirse, más carros chocones, de este, lateral, mucho más juegos, al ratito, seguramente, será la locura, en esta área, vamos a entrar, por este otro ingreso, para que ustedes, puedan conocer, aquí, les digo, que está abierto, todo el día, donde pueden disfrutar, aquí tenemos, otro ingreso, vamos a ingresar, y volvemos, al punto, donde está, pues, la sección, culinaria, de aquí, de, ah, pero acá están, los juegos, que les había comentado, vamos a este lado, viene, esta otra sección, de juegos, tiros al blanco, como ya, los habíamos visto, esta es otra sección, acá hay, otro, otro carrusel, enorme, también, no tan grande, como el otro, la verdad, el otro está, ah, también es de dos pisos, y, para allá, está otro juego, miren, y acá está el ingreso, a la montaña rusa, una montaña rusa, pues bueno, que, que pueden vivir, aquí la tenemos, vean nada más, esta montaña, rusa, que, está montada, el Magic Coaster, es el que tenemos aquí, en fiestas de octubre, y acá, tenemos, otro juego más, esta es la sección, de juegos, que al ratito, va a ser la locura, sin duda alguna, aquí vemos, algunos, de los juegos, que se manejan, aquí en fiestas de octubre, para que, visiten, acá tenemos más, vean nada más, acá tenemos, el astronauta, o sea, increíble, increíble, todo lo que se vive aquí, y si seguimos, por el pasillo, hay más juegos, o sea, acá hay juegos, para adultos, para niños, el gladiador, tenemos aquí, sanitarios, sanitarios, y acá, también para los peques, aquí tenemos, un carrito pequeño, para los peques, algo más, más tranquilo, y acá, hay otra sección, de juegos, miren nada más, otra sección, de juegos, todo lo que es, el estacionamiento, que es amplio, lo acondicionaron, para área, de juegos, la cual es, grandísima, si, aquí vemos el pulpo, no sé, si logran escucharlo, pero, la gente literalmente, gritando con el pulpo, si, obviamente, pues este, creo que es, siete años en adelante, bueno, eso lo vamos a ver, pero aquí está el pulpo, y acá tenemos otro, el Fun Factory, tenemos aquí también, ante ustedes, es una casa, para los peques, que pueden vivir, esto es para, para niños más pequeños, y, aquí están los barretos, en taquilla, miren, allá arriba, pueden vivir, una experiencia única, en patines, como quieran, maravilloso ese, ese lugar, vamos acá, vamos a conocer más, muñecos, inflables, el torito, acá tenemos un torito, electrónico, te subes, se mueve como loco, y hasta que azotes, y bueno, más juegos, la esplanada es enorme, sin duda alguna, miren, ahí tenemos, otros peques jugando, aquí son juegos, ya de tiro al blanco, acá tenemos otra, como tipo montaña, rosa, ahorita la vamos a ver, otros establecimientos, de esta índole, permíteme, que se me anda, desarmando el micrófono, vean nada más, ahí vemos, esta montaña rusa, es otra, que se encuentra, aquí en fiestas de octubre, el, Wilmose, tenemos, aquí, enorme, sí está grande, el recorrido, es grande, y vemos, como, a una velocidad, en momentos, vertiginosa, y en otros, más tranquila, hacen un recorrido, en esta, pues, montaña, rosa, pequeña, que se ha montado, aquí en las fiestas de octubre, así es como se vive, las cosas, aquí un carrusel, más, más peque, más tranquilón, para los niños, sí, miren nada más, y aquí más juegos, grandísimo, ¿no? Grande fiestas de octubre, bueno, aquí es donde regresamos, al punto de comidas, y bebidas, las fiestas de octubre, aquí está el ingreso, de hecho, aquí está el ingreso, para las personas de, de la prensa, donde te piden un, este, un brazalete, y aquí, entramos otra vez, al área de, de comida, hay bancos también, aquí hay cajeras automáticos, luego, no hay pretexto, de que no traigo lana, y aquí, pues, aquí más guaraches, ¿no? Aquí, llegamos otra vez, al punto de, de este lugar, maravilloso, maravilloso, para que ustedes, puedan vivir, una experiencia, única, con sus seres queridos, bueno, vamos a continuar, con más, aquí en fiestas de octubre, para que ustedes, conozcan un poco, de lo que se vive, aquí, en Guadalajara, gracias, inmobiliarias, aquí, esta sección, no la habíamos visto, ahorita que estoy recordando, esta sección, tampoco, no la habíamos visto, que hay algunas, tequileras, y, también, artículos artesanales, aquí, hay un stamp, también, que, algunos, vamos a seguir, esta es ya la parte final, de fiestas de octubre, pero, a ver, es amplísimo, o sea, yo creo que, si te vienes, tranquilamente, con tu familia, un día, lo puedes cubrir, disfrutar, maravillosamente, maravillosamente, puedes, cubrir, todo lo que, fiestas de octubre, te ofrece, no, acá, hay, aquí, hay un circuito, vamos a ver, ahorita se los muestro, aquí son, aquí más peluches, más peluches, aquí, miren nada más, espadas, miren nada más, aquí, katanas, espadas medievales, espantas suegras, también, artículos egipcios, maravilloso, katanas, espadas medievales, hachas, qué hermoso está, esta tienda, maravillosa, escultura hindú, ustedes, se los narro para la gente de la radio, huele hermosamente a incinso, esculturas egipcias, vestimentas hindús, cajitas, maravilloso, maravilloso este lugar, maravilloso, maravilloso, muy, 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 muy bonito, baúl, torres, para inciensos, déjame pasarles otra vez, bastones, bastones con vivos, de cabeza de animales, artesanías hindús, figuras egipcias, figuras egipcias, miren nada más, estas figuras egipcias, que vamos a ver por acá, muchísimas gracias, maravilloso, lo que podemos encontrar, en esta tienda, figuras egipcias, figuras hindús, cuarsos, cuarsos, se los narro para la gente bonita, que nos sintoniza a través de la radio, vean esas esculturas gigantes, que están al fondo, podemos encontrar, de dioses egipcios, Osiris, una, un, miren, un ataúd, de, Ramsés, wow, si, y de tamaño, de tamaño, no sé si, este, vemos, mínimo de un metro, un metro setenta, katanas, maravilloso, elefantes, que sagrado para los hindúes, muy, muy, impresionante, este establecimiento, que maneja, artículos, arte egipcio, es el local, 300, al 302, que lo pueden encontrar aquí, en fiestas, de octubre, maravilloso, bueno, acá tenemos un circuito, que creo que es para los peques, hay que, hay que recorrer, este lado, acá, acá tenemos, un apartado, de la Sedena, Fuerzas Armadas México, también aquí, tenemos un staff, por parte de la Sedena, donde, se ofrece, y se muestra, a los visitantes, pues, todo lo que realmente, realiza, la escuela militar, de la Sedena, tanto, transmisiones, algunas cosas interactivas, para que la gente, pueda visitar, y conocer más, de lo que nuestras Fuerzas Armadas, pueden realizar, hoy en día, uno de los, este, extraordinarios, lugares, que tiene, ese plan DN3, y bueno amigos, hasta aquí llegamos, con esta gran cobertura, desde Fiestas de Octubre, muchísimas gracias a todos, Mabel, también tuvimos, socios de la farándula, en vivo, Grupo Promóven Mendoza, en vivo, desde Fiestas de Octubre, así es Mauricio, pues, ya ustedes, han estado viendo, todos los artistas, que hemos, venido a cubrir el evento, todos los demás artistas, que nos hacen falta, todo este mes, el día de hoy, María José, se va a estar presentando, así es de que, pues bueno, síganos, en socios de la farándula, porque seguimos, con más, con más Mauricio, aquí, después de dos años, que ya no estuvimos, pues ya estamos presentes, aquí, en el auditorio, Benito Juárez, y este es de Octubre, dos mil veintidós, al estilo Jalisco. No la vayan a cambiar, ahorita, terminando este programa, continuamos con socios de la farándula, y continuamos, con todo lo de espectáculos, el día de hoy, yo les llevé, todo lo que es la verbena, todo lo que son los fuegos mecánicos, todas las atracciones, que tiene, fiestas de octubre, así que, muchísimas gracias, vamos a continuar con más, aquí a través de esta cobertura especial, desde fiestas de octubre, para Grupo Promovir Mendoza, gracias Mabel. A ti Mauricio, y no se vayan, porque seguimos con socios de la farándula. Vámonos. Este fue tu programa, Ex Radio Bazar, los esperamos, en la siguiente promoción, de tus productos, o servicios. Adiós. 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 Adiós.